Un grupo de dirigentes independientes y representantes de la sociedad civil realizaron una concentración en contra de la reelección de cualquier político que haya sido vinculado a casos de corrupción. Con pancarta en mano y al ritmo de consignas, varias figuras, principalmente jóvenes, se manifestaron en la Plaza 5 de Mayo por varias horas. Los aconteceres políticos que se han desarrollado en los últimos años, desde el 2014 hacia nuestros días, han llevado al pueblo a despertar, a despertar que la representación tradicional que se ejerce a través de los partidos políticos ya no es legítima y también hay totalmente la credibilidad. Esto lleva a la población, a los gremios, a asociaciones y sobre todo a la ciudadanía parameña a despertar, es decir, no a la reacción de los corruptos. De acuerdo con el abogado ambientalista Donaldo Sousa, en los últimos años se ha violado la Constitución de la República. La misma Constitución Nacional no permite la reelección ni de alcaldes ni de legisladores. Solamente se permite la reelección de representantes. Es más, es más, el presidente de la República no se puede reelegir. La Constitución es bien clara. Hay legisladores que se han inquilosado en la Asamblea Legislativa por muchos años y no queremos, aún los que dicen que han hecho una buena legislatura, nosotros queremos que le den oportunidades a otros panameños, sobre todo mujeres y hombres jóvenes. Los manifestantes señalaron que esta es la primera de varias concentraciones que realizarán exhortando a la población a rechazar la reelección. Con cámara de Cristian Setúr, Yami Rivas, Next Noticias.